Vivir, soñar, sonreír, disfrutar Vivir, soñar, sonreír, disfrutar Son las cosas que pasan cuando los amigos se aman de verdad Son las cosas que pasan cuando los amigos se aman de verdad No se puede comprar la amistad Amar por siempre con sinceridad Mientras puedas vivir, mientras puedas soñar Mientras puedas amar, amar con sinceridad Mientras puedas vivir, mientras puedas soñar Mientras puedas amar, amar con sinceridad Vivir, soñar, sonreír, disfrutar Vivir, soñar, sonreír, disfrutar Son las cosas que pasan cuando los amigos se aman de verdad Son las cosas que pasan cuando los amigos se aman de verdad No se puede comprar la amistad Amar por siempre con sinceridad Mientras puedas vivir, mientras puedas soñar Mientras puedas amar, amar con sinceridad Mientras puedas vivir, mientras puedas soñar Mientras puedas amar, amar con sinceridad Vivir, soñar, sonreír Y disfrutar